Buen partido, se nos metiendo ese primer pepinazo, el que abre todo, coméntale por favor a toda la afición porque uno observa los partidos y yo si veo que sudan la camiseta, lo dan todo Diego. Si, la verdad si digo, se nos habían dado ahí los partidos, dos derrotas con errores de nosotros, que se nos fueron puntos muy importantes, ahorita obviamente me toca marcar el primer gol y pues contento obviamente, ya lo venía buscando, es algo que quería hacer, obviamente quieres buscar más, pero aquí es rapidito todo. Oye Diego, y contra Peluche Caligari, eso es importante, ¿no? Bastante. Porque creo que es un equipo de los consentidos y hay que demostrar en la cancha de que está hecho también Muchachos Fútbol Club. Sí, claro, obviamente, digo, Peluche obviamente trae ahorita una bandita de jugadores de Tijuana que juegan demasiado bien, ya los vieron, digo, también tuvimos, ellos tuvieron oportunidad, nosotros tuvimos oportunidades, es un gran equipo, desde el torneo pasado lo viene mostrando con afición, los presidentes siempre están presentes, entonces es un partido complicado, gracias a Dios se nos dio el resultado y estamos contentos. Pero, ¿a dónde vamos a colocar a Muchachos? ¿Quieres que llegue lejísimos? Digo, ¿cómo dices? Empezaron tal vez diferente, pero ahorita ya están más enfocados. Sí, la verdad, obviamente, nosotros estamos buscando los primeros lugares, queremos calificar, queremos estar en el, ya no es Final Four, ya solamente son los finalistas, queremos estar en finales y primero Dios se nos dé eso y estar ahí para campeonar. Diego, gracias por las palabras, el MVP, porque se lleva la victoria, obviamente, muchachos, ¿tenemos a alguien más? Espérame, pásale a Sayayin, ¿cómo estamos, papá? Vámonos, ¿todo bien? Saluda, ¿cómo estás, papá? Todo bien, hola, ¿cómo están? Muy bien, en vivo para Fox Sports, acabamos de ver victoria, creo que a los cuervos no les fue tan bien. Ahí vamos, volando lento, pero volando. Pero para todos los aficionados de cuervos, ¿qué les quieres comentar? Porque ahí va la Kings League y cada partido podría ser como una final. Claro, al final de cuentas yo creo que es fútbol rápido, es fútbol como para que vaya entrando la gente que a lo mejor nunca se había animado a ver fútbol, entonces está increíble, es muy rápido, es divertido, la pasan bien, también invitan a la gente que venga para acá porque los partidos se ponen buenos y a la afición que esperen pronto cositas. En vivo, se pone espectacular, rápido los resultados, el que viene, ¿quién gana? ¿Los Galácticos o West? West Santos creo que gana. ¿Cuánto gana? 4-2. 4-2 por acá, Dieguito. Te voy a dar la contra, Galácticos 4-2. ¡Vámonos! Ah, ¿cuándo apostar? ¿Qué van a apostar? Sí, ahora sí. No, no, no. ¿La bellera? No, no, no. Gracias, Dieguito, que estén muy bien. Voy con ustedes porque ya se viene el segundo encuentro aquí en la Kings League.